Actualmente los receptores de audio y video implementan las mejores tecnologías para brindar a los usuarios la mejor experiencia audiovisual, desempeñándose especialmente bien en el sonido envolvente. Si bien el sonido es un conjunto de vibraciones que se propaga por tu espacio de manera más o menos predecible, puede llegar a tus oídos de manera fiel y agradable, o llena de ecos y cancelaciones, de acuerdo a las propiedades acústicas de tu sala, lo que podría arruinar el audio de tus películas favoritas. Por esto las marcas más prestigiosas han implementado un sistema de corrección de sala, que ajusta de manera automática cada una de las configuraciones de nuestro receiver para así brindarnos el mejor sonido en casi cualquier habitación. Y digo casi, porque este sistema no es perfecto, por lo que hay una serie de pautas que el usuario puede seguir para optimizar el resultado final de la corrección de sala. Cuando saques tu receiver de su caja por primera vez, notarás que incluye un micrófono de calibración. Ya sea Audisi o algún otro sistema de calibración, la operación es similar. Colocar dicho micrófono en distintos puntos de tu sala para que el sistema implemente las correcciones pertinentes, aunque para muchos usuarios el resultado podría ser algo cuestionable. Numerosos conocedores del tema preferirán una configuración plana de su sistema, con la mínima ecualización posible, para así escuchar sus bocinas en todo su esplendor. Pero estamos de acuerdo en que si tu sala no es acústicamente perfecta, lo cual sucede en la mayoría de los casos, la configuración estándar distará mucho de ofrecerte una verdadera respuesta plana en sus frecuencias. Así que aquí te va una serie de consejos para obtener los mejores resultados de la corrección de sala. ¿Estás preparado? Número 1. Colocación de altavoces. Partamos por lo básico. La correcta colocación de altavoces es un elemento primordial en todo sistema de audio multicanal. Si no has visto mi video de colocación de altavoces, te recomiendo mirarlo antes de seguir viendo este video. Una vez que coloques cada altavoz en la mejor posición posible, podrás continuar con el paso 2. Paso 2. Acústica del lugar. No todos tenemos el presupuesto para tratar profesionalmente la acústica de nuestra sala, pero siempre podemos agregar elementos que dispersen o absorban el sonido de manera natural en nuestra habitación. Los libreros y repisas con elementos dispares pueden actuar como disipadores. Cortinas gruesas en las ventanas y alfombras en el piso pueden absorber un poco el sonido. Evitar mesas u objetos reflectantes en la medida de lo posible y alejar el sofá y los altavoces de las paredes son también algunas maneras de mejorar la acústica de tu habitación. Antes de ejecutar la corrección, asegúrate de hacerlo en un momento silencioso, libre de sonidos de lavadoras, zumbidos de refrigeradores o ventiladores. Apaga el aire acondicionado y cierra las ventanas. Otra recomendación es tener el ambiente como regularmente suele estar, es decir, si sueles disfrutar tu contenido con la puerta abierta o los asientos situados en otros puntos, colócalos así. Si tienes una base más estable que la base de cartón que se entrega con el producto, te ayudará a colocar en mejor posición el micrófono y reducirá las vibraciones externas. Observa también que el cable no se tambalee durante las pruebas. 4. Empieza con el pie derecho La primer prueba en ejecutarse arrojará las distancias y niveles para tus speakers, así que procura colocar el micrófono lo más centrado posible. También recuerda poner el volumen del subwoofer en su punto medio y el crossover al máximo. Si el respaldo de tu sofá es muy alto, eleva el micrófono para que sobresalga un poco de él. Lo correcto es situar el micrófono a la altura de los oídos del espectador, pero debemos evitar los reflejos o intromisiones para que el sistema descubra la acústica de tu sala con mayor precisión. Durante la corrección, es importante no tener personas de pie o sentadas en los asientos. Pide amablemente que salgan de la sala durante las pruebas. 5. Incrementa el sweet spot Luego de la primer medición, deberás colocar el micrófono en la siguiente posición. Esto no significa que lleves tu micrófono al otro extremo de la sala, sino que debes moverlo alrededor de un metro de distancia de la posición central, por ejemplo a la izquierda y derecha, y de igual forma para el resto de posiciones. Esto ayudará a incrementar el sweet spot de tu sala como una burbuja de audio y realizará un mapeo más centrado para la corrección. Piensa que colocar el micrófono en un número excesivo de posiciones y muy distantes entre sí podría dar como resultado información imprecisa y una corrección imperfecta de tu sala. Los sistemas más modernos permiten un gran número de posiciones para la corrección. Utilízalas sabiamente para incrementar el punto dulce de la sala, situando el micrófono a los lados, así como ligeramente al frente y por detrás de la posición central. 6. Revisa la corrección Luego de los cálculos, obtendrás una configuración para las distancias, niveles, frecuencias de cruce y ecualización para cada speaker, dando como resultado un acoplamiento impresionante de todo tu sistema. Sin embargo, y como mencioné al principio, no todo es miel sobre hojuelas, así que repasemos dichos elementos rápidamente. Las distancias se asignarán de manera sorprendentemente precisa la mayoría de los casos, excepto tal vez por el subwoofer, ya que normalmente aparecerá con una distancia mayor a la que lo tenemos situado en realidad. Esto es debido al retardo en su respuesta, lo que puede ocurrir por factores como la amplificación externa, la distancia del cable, etc. Esto generará una respuesta tardía en el subwoofer. Nada de qué preocuparse, en realidad solo unos milisegundos que pasarán desapercibidos para la mayoría de usuarios, así que asignar una distancia mayor a la realmente utilizada es una manera en la que el sistema corrige este retardo de manera efectiva. Es decir, si le indicas al sistema que el altavoz se encuentra más lejos de ti, este reaccionará un poco antes para compensar la distancia, dando como resultado un acoplamiento correcto. Es un pequeño truco que aplica el sistema, así que no es necesario corregir esta distancia cuando la veas reflejada. Niveles En cuanto a los niveles, también obtendrás un resultado preciso. Sin embargo, muchos usuarios optamos por añadirle un decibel al canal central. Es por aquí que salen los diálogos de las películas, hecho que lo convierte en un canal sumamente relevante a la hora de mirar contenido, así que querrás escuchar lo más claramente posible este altavoz. También resulta bueno mirar el nivel del subwoofer. Si encuentras que se le ha bajado el volumen en un nivel excesivo, menos 10 o menos 12 decibeles, dependiendo de lo que el sistema permite, lo mejor será bajar el volumen del mismo de manera manual desde la perilla de la bestia y realizar las correcciones de nueva cuenta. Los usuarios más avanzados también pueden utilizar un medidor SPL y revisar los niveles de los altavoces de manera más profesional para igualarlos. Filtros o frecuencias de cruce Respecto a las frecuencias de cruce, da para un video completo. Pero para resumir, digamos que THX recomienda poner a 80 Hz todos nuestros speakers. Este es un buen punto de partida, aunque la configuración de Audyssey podría ser distinta de las cualidades reales de tus speakers. Por ejemplo, poniendo como full band o grande a tus frontales, o poniendo el crossover muy por debajo de sus frecuencias mínimas. Esto puede ocurrir al tener nuestros speakers cerca de las paredes, esquinas o dentro de gavetas, lo cual resulta ser muy común. Esto incrementará la respuesta de los graves en los mismos, haciendo que Audyssey detecte graves donde no debería. La solución es subir el crossover de nuestros altavoces hasta su límite real indicado por el fabricante, o 10 Hz por arriba de su límite inferior, como se recomienda en diversos sitios. Sin embargo, si Audyssey ha marcado un crossover mayor a los 80 Hz, lo mejor será dejarlo así y no disminuir, ya que Audyssey no tendrá contemplada una banda mayor a la ya corregida. Para los altavoces configurados como full band o grande, es aconsejable cambiarlos a pequeño, small, siempre que contemos con un subwoofer, y posicionarlos a 80 Hz, a menos que sepas que se pueden desempeñar correctamente en frecuencias subgraves, justo como lo haría tu subwoofer. De lo contrario, las vibraciones de los bajos profundos terminarán por enturbiar el resto de frecuencias, las cuales deberían sonar nítidas y cristalinas, además de forzar a tu receiver a suministrar mayor potencia de amplificación, lo cual desemboca también en más calor para tu equipo. Lo mejor será dejarle ese trabajo a tu subwoofer, el cual está específicamente diseñado para emitir frecuencias subgraves. Los amantes de la música querrán configurar el crossover de su subwoofer de manera manual, pero para contenido como cine y videojuegos, debes saber que se envía información al canal .1, también conocido como Low Frequency Effects, a partir de los 120 Hz, así que configurarlo así será lo correcto en la gran mayoría de casos. Si cuentas con subwoofers de gran calidad, podrías permitir que sean estos los que se desempeñan en frecuencias incluso mayores, así que subir el crossover de tus frontales y del subwoofer mismo es un buen truco para lograrlo. Recuerda que en este punto no necesariamente habrá maneras correctas o incorrectas de configurar el crossover, pero debes asegurar que la transición de frecuencias graves se realice de manera homogénea y sin saltos notables. Autoecualización Al finalizar la corrección de sala, se habilitarán algunos modos de corrección dependiendo del tipo que queramos darle a nuestro equipo. Audi C Esta opción incluye las correcciones pertinentes, teniendo una ligera caída en las frecuencias agudas, lo cual ayuda a no sobreexigir a los twitters y ofrecer un audio en su mayoría correcto para contenidos como cine y videojuegos. Audi C Flat A diferencia del modo anterior, esta opción nos ofrece una corrección sin caídas y manteniendo la respuesta plana también en los agudos, especialmente atractiva para los amantes de la música y aquellos que buscan la respuesta plana en todas las frecuencias. Esta opción utiliza la información obtenida durante las pruebas para autoajustar la ecualización dependiendo del volumen que el usuario prefiere, manteniendo así la mejor respuesta, tanto a un volumen bajo como a un volumen alto. Al final prepara las mejores escenas de tus películas favoritas para poner a prueba el nuevo sonido de tu equipo. Recuerda volver a ejecutar dicha prueba si cambias algún elemento relevante de tu habitación, como mover algún sillón o agregar alfombras o cortinas a la misma. Optimizar y mejorar poco a poco nuestro setup es una virtud de los entusiastas del audio y los sistemas de autocorrección son sin duda una buena herramienta para entender el funcionamiento del mismo. Y bien, ¿obtuviste mejores resultados esta vez? Cuéntanos en los comentarios y si eres un conocedor del tema y hay algo que consideres importante agregar, estarás ayudando mucho a esta comunidad con tus recomendaciones. Recuerda sigue escuchando y disfrutando de tu material audiovisual al máximo. Escucha de manera crítica y busca el sonido que más te guste. Cuando consigues un sonido espectacular, es todo un placer poder compartirlo con tu familia y amigos. Si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos así. Te ha hablado Eddy y estás en Blast Control, ready to explode.